Ale, échale don Ramón, las garras en espalda, por favor. Bueno, Ale, las mañanitas, a Santa Rosa de Lima, a Santa Rosa de Lima. Son las mañanitas que cantaba en recalir, a las muchachas bonitas que las cantamos así. Despierta, lucha, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate, Santa Rosa, mira que ya amaneció.